Esta es la entrada de Voxy Park. Este es el carrito que les dije, que se maneja solo. En un rato vamos a subir. Y acá está la entrada. Mi esposo, Belú. Belú. Entonces, esta es la entrada. Bueno, de noche tiene bastantes luces. Está bien bonito. Hay bastante, como pueden ver, bastantes áreas con bastantes sombras. O sea, como pueden ver, todo es hecho de contenedores. Es algo diferente. Acá tienen, como pueden ver, show en vivo. O van a tocar bachata. Entonces, pueden ver todo el pecho de contenedores. Los hispanos no podemos faltar en estos, aquí, en estar en Estados Unidos. Ahí están todos los eventos o todas las personas, como pueden ver en el letrero. Todo lo que va a pasar por aquí. Vamos a bailar. Bueno, les voy a mostrar un poquito de Voxy Park. Es un sitio bonito, como pueden venir a tomarse unos trayitos. Tienen bar, todo tipo de comida. Miren, por allá hay camarones, pollo, burgers, área para que jueguen los niños. Miren, para que jueguen voleibol, si vieron ahí al fondo. Como voleibol de playa, en arena. Una tatería. Es un cañonito. Ice cream o helado. Como pueden ver, en el verano va a haber bastante sombrita. Área aquí para comer. Hay bastantes sitios para comer. Pueden ver ahí. Es un área para venir con familia. Este es el área para los niños. Después de comer, es un área como de picnic. Para jugar fútbol. Es para venir en familia. Y acá estoy con mi hijo. Ahí está mi hijo. Con mi hermosa bebé. Eveli. Eveli, girl. Eveli. Ahí está mi bebé linda. Es la nieta más chiquitita en estos momentos. Hasta ahora. Bye, bebé linda. Say hi. Y ahí están los niños jugando. Ahí viene mi bebé hermoso. Say hi, Grayson. Say hi. Say hi. Y mi hermosa nuera. Es un área pequeña, pero hay bastante para pasar una tarde comiendo, jugando con los niños, conversando, relajándose. Así que se los recomiendo. Sí, escuchando un poco de música, uno se sienta ahí y se pone a escuchar su musiquita y conversando un ratito. Así que a mí ya se los recomiendo. Ok, acá viene el carrito. Te vamos a subir. Levanta la mano, pero por si acaso. Aquí viene el carrito que vamos a subir. Ok, ya estamos adentro. Y tenemos que ponernos seatbelts. Bueno, ya estamos adentro del carrito. Nos hicieron poner los seatbelts porque dice que el carro para los brakes o los frenos son bastantes medio toscos. Así que para muy abruptamente de momento. Así que nada. Vamos a ver el paseíto como nos va. Así que amiga, llegamos sanos y salvos. Esta es nuestra parada. Y nos vamos. Espero que les guste. Les haya gustado el video. No se olviden. Si les gustó, denle un like. Compártanlo. Y cuando puedan, pues, venganse a Boxing Park y tengan la experiencia de subir en estos carros. Gracias. Thank you. Vamos, amigos. Nos vemos en el próximo video. Bye.